Tú me levantas y defiendes Mi estrategia es tu amor Rendido a ti completamente Me asombra tu amor increíble que me ames así Tú me amas tal como yo soy En el valle tu amor me encontró Sé que no estoy solo Nunca me dejaste Ni un día se escapa de ti Cambias todo en bien para mí Tú yo soy por siempre Tú yo soy Tú yo soy Recuerdo en mis situaciones Tu gracia ya venció por mí Siempre eres más que suficiente Me asombra tu amor increíble que me ames así Tú me amas tal como yo soy En el valle tu amor me encontró Sé que no estoy solo Nunca me dejaste hoy Ni un día se escapa de ti Cambias todo en bien para mí Tú yo soy por siempre Seguro estoy Cuidas de mí Peleas todas mis batallas Destruís miedos que hay en mí Tú haces todo nuevo Veo tu mano alrededor Has sido fiel Señor En lo que has dicho En lo que has dicho confiaré Tú haces todo nuevo Tú haces todo nuevo Tú me amas tal como yo soy En el valle tu amor me encontró Sé que no estoy solo Sé que no estoy solo Nunca me dejaste hoy Ni un día se escapa de ti Cambias todo en bien para mí Tú yo soy por siempre Tú yo soy 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 Tú yo soy